en todos lados. Radio Universal festejó los 90... Gracias Coco, eso es la acreditación. Asesora de Coco, por siempre. Bueno, ahora me... Qué cargo, qué honor, Coquito. Tremendo. Muchas gracias. A Diego Sorondo también lo vamos a invitar a que haga algo, porque se mueve lindo, se mueve. Podría ser un buen... Se mueve, se mueve. Un buen jefe también ahí de campaña. Se mueve. Los tiempos que Radio Universal, como decíamos, celebró los 90 años con una mega tremenda fiesta, con Diego Sorondo a la cabeza organizando esta celebración preciosa. Estuvo... Hubo emoción. De todo. Hubo celebración, hubo baile. Bueno, absolutamente de todo. Estuvieron las principales figuras de la radio y también figuras del medio acompañando. Vamos a ver, estuvo Coco por allí. Antes que nada, felicitaciones. Llegamos a la Chacra, a la redención y nos encontramos con un espectáculo de la 970 en estos 90 años. Qué lindo desafío, Diego. Es un honor. Y bueno, como te decía, trabajo en equipo y aparte en este momento, en el día de hoy, puntualmente, con la felicidad de saber que dejamos todo en la cancha para todo esto. ¿Qué manejé? El mariscal. Qué lindo, qué lindo. La verdad que estamos disfrutando una noche muy linda porque son 90 años de la radio, pero además es el encuentro de mucha gente que durante todos estos años ha estado en la radio. Y yo me siento muy cómodo porque me han dado libertad de pensamiento, de expresión, no solamente para mí, sino para todo lo que compone el equipo. Poquito tiempo dentro de la radio, pero con toda esta trayectoria y hoy de maestra de ceremonia. Impresionante. Yo decía, para muestra un botón, ¿viste? Y estos dos añitos en Universal han sido una muestra de lo que fueron esos 90 años, porque de verdad el clima familiar que se vive, lo que es llegar a una radio donde siempre hay una sonrisa, libertad para poder explorar, para poder irnos también fogeando nosotras, ha sido divino. Un año de renovación, de cambio, a nivel de televisión y también a nivel de la radio. Bueno, me tocó todo junto, ¿no? Todo junto. Claro, claro. Los cambios en Telemundo, en la tele, para mí son... A ver, para mí Telemundo es... Yo soy Telemundo, lo digo, soy Telemundo. Aparte no termina de redondear este año sin una nueva consigna que le acaba de contar Diego sobre el escenario. Sí, sí. Bueno, la dirección periodística de la radio es un reto enorme, algo que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo. Me gusta mucho el trabajo en equipo y, bueno, tengo una experiencia periodística de unos cuantos años ya y la voy a aprovechar, la voy a disfrutar. En este año de elecciones, además, ¿no? Son cambios tremendos, elecciones en Uruguay, elecciones en Argentina. Va, me encanta. Vamos a ver si me da el día. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? ¿Qué haces? ¡Invitado! ¡Invitado por Edithro Soron! ¡En fin, digo! ¡Ah, por el tema del teatro! Y se te elabora mucho juntos. ¡Gana los! Es cierto, pero de radio no. No, de radio no. Porque es lo único que hago. ¡No tengo tiempo! Pero bueno, éramos tan pobres Poco te dejo ¿Nos vemos? Me tengo que ir a laudar Vamos arriba Una notita por ahí está Fede Wissan Cata Ferrán Andamos por allá Andamos por ahí Bueno, vamos por ahí Tremenda fiesta Tremenda fiesta Y si están los patales Ni te digas Fue el corolario Estuvo En el arranque estuvo Matías Gómez Y Peter Antoine Peter Antoine tocando el saxo Espectacular Matías Gómez haciendo magia de cerca Después se sumó Matías Baracore Se sumó un coro ¿No? Y después el cierre espectacular Con los patales Que te ponen la fiesta de junta Realmente, felicitaciones Celebrando 90 años Pero bien arriba Como era De repente para ellos mismos No lo imaginaban Una fiesta así de 90 años ¿No? La verdad Felicitaciones Felicitaciones a Diego Que hace un tiempo Que se puso la radio al hombro Y salió adelante Con todo Creo que está ahí todavía Creo que está ahí Están lavando las copas Y lo va Listo, ya está ¿No? Ya está No me extraño Sin duda Pero escuchen esta noticia Atención